¿Dónde va a tener eso? ¿Undora? ¿No ve a mí a nadie? Yo le le he probado a mi ¿Undora, el de programa me? ¿Un poco por eso? Ah ¿Se vóntimos dijo, ¿un color? ¿Un color? y 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